¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Empezamos el horóscopo en vivo y en directo como siempre. Vamos a ver qué es lo que sucede con los 12 signos del zodíaco. Y de paso quiero agradecer también, acá tengo mi agenda. Acá tengo mi agenda. Ayer estuvieron varias personas apoyando a tribuna deportiva. Esperen, esperen, ¿dónde las puse? ¿Dónde las puse? Acá están. Acá están. Vamos a hacer un sorteo. En el segundo bloque voy a hacer un sorteo de un baño de florecimiento. Son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 personas que ayer estuvieron apoyando a tribuna deportiva. Igual voy a regalar cartas del día. Vamos a ver para los amigos de Aries en este momento. Mucho cuidado. Pareciera que el cuerpo amanece como si te hubieran agarrado a patadas. Cuidado con esos síntomas. Cuidado con malos sueños porque esto indicaría como que haya una maldad alrededor tuyo. Y lo que quieren es fregarte. Aquí esta carta está marcando prácticamente. Mira tu cabeza, mira tu cuerpo, mira todo tu entorno. Acá también el ángel guía. Pasando el mediodía, hora cabalística, veo como que el ángel viene y se lleva todo lo malo, toda traba, todo. Dios te va a poner de algo, de algún tipo de salvavidas, de ayuda, alguna persona que te pueda dar una mano en todos esos malestares. También sería bueno una visita médica. Cuando sale esta carta de vidas pasadas siempre me va a mostrar a gente, malhechora, que de alguna forma quiere fregarte y está encima tuyo. No todos tus males son normales. Más viene de envidia. Vamos con Tauro. Tauro, cuando sale la carta de la inocencia dice, hoy día tendrás, no sé si una cita sentimental o un tipo de negocio donde tú puedes ser víctima de estafas, de robo o de algo muy malo. Mira la carta. Este grillito que tú ves aquí, este grillito, ese eres tú. Y la persona que te va a manipular sabe muy bien cómo eres y cuáles son tus defectos. Aquí marca la inocencia y me está marcando 19 horas 7 de la noche. Entonces mucho cuidado en la noche nativo de Tauro porque pareciera que algo quieren arrebatarte de tu suerte. Mucho cuidado. La carta de la transformación siempre va a marcar cambios buenos en el lado laboral que puede venir para ti. Un aumento, una bonificación. De repente has cobrado algún tipo de licenciación. Entonces se viene algo bueno y sobre todo tiene que ver con la parte económica. Habrá noticias de embarazo. De repente estás embarazada. Un niño que va a traer mucha luz, bienestar, salud y sobre todo bendición sobre la tierra. Niños predestinados para ser alguien importante. Pero mira la luz también de un proyecto, también de un examen que vas a dar. Vamos con los amigos de Géminis. Mira qué dice ahí. Nueva aventura. Y Géminis sale así, yendo. Mira ese paraíso, mira ese arco iris. Es cuando tú dejas algo negro. Un trabajo, una pareja, una relación. Y empiezas a mirar con fe, con amor hacia algo distinto. Y ahí está Géminis mirando hacia ese cambio. Cuidado, como siempre, hasta cuando los drogadictos se rebelitan. Están, dizque, los mejores amigos atrás, atrás, metiéndole la droga para que vuelva a caer. En este caso, mucho cuidado porque va a haber alguien que te quiere inducir a la brujería. O ya has estado en eso y como que te quiera jalar a la mala. Mucho cuidado porque acá se presenta alguien que puede burlarse de ti. Y quitarte todo lo bueno que viene en la mañana y en la noche. Convertirla en realmente en un dolor total. Cuidado con alguien que se te acerque, ya sea familiar o pareja. Porque es una persona bastante mala y que quiere solamente tu desgracia. Y parece que la va a conseguir Géminis porque la torre indica tu caída. Un término sentimental, violencia o algún suceso muy fuerte. Cuidado para los del último decanato de Géminis. Porque esa carta me indicaría que te puede pasar algo físicamente. Cuidado donde te llevas. No me gustaría ver una más tirada en un hostal o un hotel muerta o en algún sitio. ¿Por qué? Porque se fue a la discoteca con el asesino. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer cuando salen estas dos cartas te habla de que vas a agarrar tus cosas y vas a tomar un destino total. Mira la luz, mira viajando, mira el amor, mira el matrimonio. Muchos cáncer se casan hoy. Muchos cáncer logran estabilidad. Muchos cáncer van a tener una oportunidad más en esta vida. Muchos de los que me están viendo van a dar exámenes. Y aquí veo claramente que lo apruebas. La salud se recupera si en caso tienes una operación. Y mira cómo están los que estén buscando trabajo. Ese árbol abrazados de ustedes indica claramente que lo vas a conseguir. Así que creo yo que esta semana no termina mal. Bien, vamos a ver con los amigos, vamos a ver a Beatriz Aguirre. Beatriz Aguirre, Beatriz Aguirre. Veamos qué sale para ti. La carta de la conclusión, marcando el 21. ¿Qué quiere decir? Ahorita, 9 de la noche, cuidado, algo se cierra. Algo de alguna forma va a traerte algún tipo de tranquilidad. Pero al mismo tiempo es una solución. Pero hoy día en la noche vas a tener algún tipo de conversación con algún familiar. Lleva las cosas bien. Vamos a otra cartita del día. Vamos a ver aquí Beatriz Aguirre. Vamos a ver. Marilyn Pinto. Soltar. Ahí está soltando. Ahí está soltando todo lo bueno. Y parece que va a ser un día al menos económicamente bueno. Mírale el agua pura, limpia. Tu salud se mejora. Lentamente. Así que buena carta Marilyn. No vas a tener un mal día. Con pie derecho. Y listo. Ya regreso con los amigos de Leo Virgo Libra y Scorpio.